Los miembros de la denominada Plataforma 880 han criticado el retraso en la aprobación de la nueva ordenanza de movilidad que el consistorio de Pamplona anunciaba el año pasado para principios de este y han asegurado que el ayuntamiento ha vendido la ordenanza para limitar a 30 kilómetros por hora la velocidad y que no ha hecho nada en meses. Carlos Burguet es portavoz de la plataforma. Los medios urbanísticos necesarios para que se garantice que los vehículos no puedan sobrepasar esta velocidad, puesto que está comprobado que únicamente con poner un cartel de limitación a 30, la limitación de velocidad máxima no se respeta. La Plataforma 880 ha convocado para este sábado una piscifestación que partirá a mediodía hasta la chantrea para pedir una conexión peatonal entre este barrio y el centro de Pamplona. ¡Suscríbete al canal!